esta es la fotografía que publiqué y salió de esta fotografía esta es la original ok esta es la publicada retocada editadas y con y añadido a una plantilla que ya tengo sí para los el texto y el logotipo y este pero bueno salió de aquí no entonces vamos a ver cómo llegué a esto mi nombre es jose antonio tacano sí y vamos a hacer otro ejemplo ok con una fotografía de una eos t6 sí que pues me prestaron canon me prestó para poder probarla y este quería digamos aprovechar la fotografía para mostrarles cuál fue mi proceso para esta publicación no entonces este bueno no me voy a detener mucho en el ro si el revelado yo imagino que ya el tema de revelado ya lo ya lo manejan no y no más digamos la consideración que un un revelado si de camera raw está con los colores y los brillos adecuados ok bien expuesto esta zona digamos de gama alta y para la zona que está este oscura no revele otro con el color igualito igual pero aumente la exposición el brillo etcétera para las zonas oscuras no sí porque ahora vamos a trabajar con los leyes van primero dice este y luego seguido abrí de nuevo y entonces tengo con mayor exposición entonces como ya sabemos desde aquí si voy a llevarme el leyer la capa a este de acá ok entonces simplemente con el clic sostenido lo llevo hasta la pestaña y entonces cuando se activa la pestaña aquí arriba no suelto sino lo suelto en el medio ok suelto y entonces automáticamente aquí a la derecha tenemos un segundo leyer no el leyer cero y el leyer uno va entonces este lo que vamos a hacer directamente es trabajar con máscara ok si le quito el ojito no voy a poder ver que las dos fotos están exactamente alineados en vamos a la máscara acuérdense aquí la máscara tenemos dos posibilidades máscara blanca si hacemos un clic así no más si y sale la máscara o borramos este y apretamos alt ok y hacemos la máscara y entonces la máscara sale negro cuando la cuando pintamos o la máscara es negra oculta la imagen a la cual se le está aplicando la máscara si si aquí en esta máscara recuerden siempre estará activado la máscara yo pinto si el short cut para el pincel es la B grande y aquí abajo cambio a blanco ok si yo pinto si aquí arriba en opacidad del pincel le voy a poner en 100% y si empiezo a pintar no cierto empiezo a ver ok los cambios no empiezo a develar digamos la imagen que tiene la máscara ok si ven aquí ya podemos darnos cuenta que está aplicándose no el color blanco en la máscara y entonces esa parte blanca va a dejar ver ok si lo quiero ocultar me voy aquí si cambio en cierto el color a negro y entonces pinto de nuevo esa zona y simplemente va a ir tapando ok tapando ocultar para poder este ah ya sé voy a sacar el teclado ok este teclado sí entonces aquí vamos a poder ir viendo los ajustes más bien las teclas que voy utilizando con la tecla x ok si se dan cuenta aquí la tecla x me hace cambiar no es cierto los colores ok y si yo aprieto control alt ok y luego clic no cierto sostenido en el mouse si entonces de izquierda a derecha ok agrando el pincel de arriba hacia abajo si el borde lo pongo más suave no o más duro ok más suave soft no o hardness ok aquí arriba de hecho podemos ver diámetro hardner y opacidad ok la opacidad si la tenemos que hacer aquí arriba va entonces pues voy a pintar porque acabo de pintar así no medio fe y bueno comando z comando z si queremos retroceder varios pasos alt comando z ok y entonces ya tenemos el de arriba y el de abajo ok ahora le voy a aplicar no la este la máscara negra listo entonces voy a ir revela de velando si mostrando no con el pincel blanco y opacidad más o menos en 20 ok ok entonces lo que voy a ir haciendo es vamos a poner más chiquito no la el cursor y entonces por para que le puse para que hice esta segunda este imagen más clara no sobre todo porque quería yo darle fuerza no por ejemplo a canon si le puedo dar fuerza voy a subir un poco más la opacidad ok porque este es un contenido que quiero subir a al instagram y al facebook y donde pues pues diga no que que canon me prestó si y aquí entonces enfatizo no con un poco más de fuerza ok la marca no y además pues aquí adentro también no podemos darle fuerza ok a los ajustes no la nomenclatura o el texto que hay aquí en la lente ok puedo subir un poco también en estos brillitos por ejemplo por acá no un poquito de brillos si la lente por aquí si aunque no sé si se vaya a ver luego pero ok este de acá puede ser pero creo que se levanta mucho no más bien no lo voy a dejar así no más si este está lo suficientemente borroso no y este es creo yo el que puede tener más prioridad para que para que cuando uno cuando vean la fotografía no este tenga digamos resalte la palabra canon ok por aquí también podríamos levantar un poco ok entonces voy a quitar el ojito si de la capa de la layer 1 si y vean no qué diferencia hace si se dan cuenta como sobresale no inmediatamente eso es la capa de abajo no es cierto bueno la de arriba perdón la que está más clara la que estoy develando no ok luego lo que he estado viendo aquí es que este por ejemplo no por acá hay un poco de de polvo no me desagrada no porque a la hora de hacer detalles si en primeros planos entonces no se ve tan mal se ve que está digamos que lo he usado pero bueno si queremos quitarle por ejemplo esto podríamos irnos al parche ok podríamos irnos al parche vamos a utilizar el parche si quito por aquí ahí no chiquitito ok para que para quitar acuérdense que aquí hay un enfoque selectivo no entonces hay que tener mucho cuidado por donde que seleccionamos que ahora seleccionamos por aquí por ejemplo este esta pelucita también podríamos quitarla no por aquí ok entonces ya no esto de pronto podríamos quitar un poquito ya está bien está bien ok ya entonces tenemos bastante bien ¿no? pero todavía eh puedo darme cuenta que el el brillo si está como muy fuerte y además esto de acá se ve un poco como la pintura está gastada ¿no? entonces voy a aumentar un layer ok un layer aquí arriba ¿no? voy a pintar con la pluma ¿sí? color negro y le voy a dar un 9% más o menos una este un pincel más o menos grande ¿no? muy suave ¿sí? solo como para enfatizar ¿no? algunas áreas ¿ok? algunas áreas así ok ¿no? como para darle un poco más de fuerza ¿ok? así ¿no? no se trata de pintar todo ¿no? sino algunas áreas ¿ok? y por aquí arriba también creo yo que podríamos abrandar ok y entonces le damos un poco de así ¿ok? así ¿no? voy a borrar un poco algunas zonas podría poner máscara pero más rápido ¿no? podemos hacer esto para que no se manche tanto ¿ok? muy bien ¿no? entonces le vamos ¿no? como para que no sea una luz tan fuerte ¿sí? la cámara tenía una pequeña luz en la parte de arriba entonces esto ok en el plano general a ver cómo se ve ¿se ve bien? ¿no? ok la luz de aquí es este la luz de la computadora ajá que estaba cayéndole ahí ¿sí? fue tomada de noche ¿no? y entonces permite bastante detalle ok vamos a editar el tamaño ¿sí? ya les he comentado que a mí ya me acostumbré para este tipo de material ¿no? este el ancho que me da la fotografía por 3000 ¿ok? de píxeles ¿no? sí entonces tengo una imagen un poco más este rectangular me gusta mucho digamos la forma rectangular para la imagen entonces selecciono los tres layers ¿no? porque los tres layers de alguna manera están vinculados ¿sí? y con la tecla V V ok entonces y las flechitas voy a poner el teclado aquí y las flechitas ¿no? van viendo que voy subiendo un poco ¿no? sí pero todavía me parece que la toma en sí le falta un poco de fuerza ¿no? entonces esto es más bien un plano detalle ¿no? que podríamos mejorar así ¿no? ok más o menos por ahí hasta un poco más me interesa que se vea mi uña esta de acá es mi uña ¿no? aquí está ¿sí? me interesa ¿por qué? porque de esa manera este le digo a quien ve el video ¿no? o sea tengo mi mano ahí ¿no? o sea soy yo pues y no es de catálogo ni nada ¿no? aprieto shift ok shift y entonces de la esquina voy a agrandar un poco más ok hasta más o menos este borde ¿sí? me interesa que se vea aunque está desenfocado pero permite generar profundidad ¿no es cierto? un primer término ¿sí? desenfocado y un segundo término en el que está enfocado y luego tenemos ya el fondo ¿sí? el fondo de la cámara y el background o sea la escenografía pues ¿no? el fondo fondo ok entonces podemos estar por ahí ¿no? hasta por ahí un poquito más acá ok y podríamos agrandar todavía acuérdense que estamos en RAW y ¿no? nos permite bastantes posibilidades sobre todo porque vamos a mandarlo solo a redes entonces no necesitamos o sea la resolución puede ser bastante o sea podemos forzarlo y no hay problema ¿no? ok pues ¿qué tal? para redes ¿sí? yo ya tengo mi plantilla ok esto de aquí ¿no? es una plantilla que ya previamente lo he hecho lo llevo toda la carpeta o sea si se dan cuenta aquí ok acá tengo mi logo bueno hace un tiempo ya lo hice ¿no? y entonces todo esto así en carpeta lo puedo llevar también a la pestaña ok y hago esto ¿no? tiene una viñeta o sea ya ya previamente definida ¿sí? yo les he comentado que me gustan mucho las tonalidades cian azul ¿no? ¿sí? entonces si le quito el ojito ¿no? van a ver digamos la viñeta el viñeteado que le da ¿no? le da un un leve o sea no tiene que necesariamente marcarse demasiado pero este ayuda digamos al al estilo de la fotografía ¿no? o sea permite cierta profundidad de estilo y bueno cada quien como ya lo he dicho le va poniendo su propio estilo ¿no? ok y este estaba yo pensando que ponerle y pues aquí le voy a poner el texto ¿no? este recién desempaquetado ok recién desempaquetado ok entonces aquí puedo subir ¿no? selecciono voy a hacer un poco de esto a ver ok más o menos ¿sí? y esto lo voy a poner control no comando T ok para poder seleccionar el layer y entonces ok si aprietas shift ¿no? shift ¿sí? aquí abajo puedes mirar shift y alt ok entonces de esta manera se puedes cambiar la escala el tamaño ¿no? y este de manera homogénea ¿ok? por todos los lados muy bien estas líneas pues hace tiempo que las estoy usando ¿no? más bien voy a agarrar los dos y voy a ir voy a poner esta línea pero aquí ¿no? desde acá ok y aquí arriba cambio el ancho ¿sí? al 100% los han los roto pues ¿no? lo estoy rotando y vamos a salir de aquí del verde ok tan 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 ajá más o menos este de acá te ayuda a tener el punto de origen ¿no? entonces haces esto así más o menos ¿no? entonces quiero direccionar el la línea ok ahora selecciono solamente esta línea la grande hago esto ya más o menos por aquí muy delgadito ok cambio el punto de origen y entonces giro y aquí este con el borrador ¿no? bien con el borde muy definido voy a borrar aquí esto así es ¿no? entonces así podría quedar ¿ok? ¿no? este voy a guardarlo ok está guardando y pues aquí podemos ver ¿no? si le quito la plantilla ¿ok? viñetas y textos ¿no? ok y este de acá es para darle digamos oscurecer un poco ¿no? inclusive puedo un poco más 9% y un poco por acá ¿ok? para que no se vea tan marcado voy a bajarle un poco a 5% ¿ok? un poco por acá así ¿sí? para que vaya casi la mirada hacia este lado ¿sí? más o menos va ¿sí? 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 ok ¿no? entonces aquí está sin plantilla ¿ok? sin y con plantilla ¿no? este de acá este de acá lo que le estoy poniendo como sombra adicional ¿no? ok y este de acá es el la imagen que tiene un poco más de exposición y bueno este es el fondo ¿no? el que está bien expuesto ¿ok? guardado voy a cerrar el teclado y entonces ok y aquí ¿no? les enseño el la imagen final ¿no? entonces finalmente este es el original ¿ok? y esto es como quedó ¿no? original y como quedó original y como quedó oh me he dado cuenta que aquí ¿no? tenemos del lado o sea de la imagen que está más expuesta se ha visto se ven estos detalles ¿ok? entonces voy a volver ok voy a volver ¿no? y me voy a acercar a ver ¿qué es lo que hay aquí? ¿qué está pasando acá? ajá esto ¿no? entonces en la máscara lo que voy a hacer es hacer más pequeñita la máscara voy a pintar de negro ¿no? para que se oculte ok a ver 100% que se oculte ¿no? ok que se oculte que se oculte ¿no? todos estos este píxeles ¿no? sobre expuestos ¿ok? eso es el máximo que puedo hacer a ver por aquí también ¿no? ok para que no se vea ¿no? en la toma está digamos como muy forzado los píxeles por acá ok más chiquito todavía el pincel para entrar por aquí ¿no? ok y si todavía ven que está mucho entonces crean un nuevo layer ahí ok crean un nuevo layer ¿sí? sigo estando en la en el pincel y entonces voy a pintar un poco 100% no ok vamos a ponerlo a un 50% ¿no? para bajarle ok esta zona ¿no? más por ahí ok ¿sí? para que no se vea eso tan feito perfecto ok súper suave ¿va? entonces así limpiamos bastante bien ok lo guardo y revisamos de nuevo ok entonces tenemos esta es así es como queda ¿sí? ya no se ve ¿no? el error de acá ¿sí? y a ver ajá esta es la original ¿no es cierto? y esta es el resultado final original y resultado final original resultado final y en comparación ahí está ¿no? qué diferencia siempre me gusta mucho ver el original y el cambio para ver este qué tanto se ha transformado ¿no? muy bien espero les haya servido y pues nos vemos en el siguiente video si puedes ¿no? deja algún comentario ¿sí? sobre qué tipo de herramienta ¿no? quisieras este conocer un poco más ¿ok? nos vemos pues adiós chau